hola a todos mi nombre es edison monsalve roba morfiusco en twitter y en redes sociales soy profesor universitario en la tecnológica de bolívar en este vídeo tutorial vamos a tratar un tema muy sencillo como optimizar imágenes para la web yo les voy a recomendar una de las herramientas que más me gusta se llama shrink o matic es gratuita la razón es simple las imágenes para una página web si no están optimizadas van a ser muy muy pesadas básicamente es eso entonces si queremos sitios web más optimizados pues lo ideal es tener estos parámetros en cuenta vamos a revisar algunas de las herramientas de las imágenes que tengo ya listas entendamos que para la web lo normal es trabajar imágenes gif trabajar imágenes png o jpg aunque hay otros formatos como web m web p digamos que estos tres son los más utilizados gif por su parte procesa una paleta digamos corta de 256 colores pero soporta animación es muy útil no soporta audio evidentemente que yo las tengo aquí no las voy a ver animadas así que por ejemplo una de las cosas que más comúnmente se hace es trabajar con un navegador o con el mismo powerpoint o lo que ustedes quieran simplemente para poder ver la animación pueden simplemente cargarlas directamente en un navegador así se vería ok vamos a cargar otro de los ejemplos que tenemos acá no necesariamente que sea gif significa que es muy de baja calidad o es lenta es bastante interesante el formato y hoy por hoy es uno de los más compartidos en la web ideal por ejemplo para iconos con pocos colores tenemos las png es que digamos aparte de tener algunas características muy interesantes también vemos que me servirían para lograr algunas algunas cosas interesantes por ejemplo digamos que tengo aquí un fondo de grado pero jpg esta imagen que nosotros estamos arrastrando aquí quedaría con un parche blanco si es muy común cuando la gente descarga las imágenes en cambio miren que aquí no sólo tiene una transparencia sino soporta 250 de transparencia no soporta animación pero es algo muy interesante como les digo se utiliza también por ejemplo en la construcción de logos con muchos colores en fin es algo bien interesante mira que se mantiene el fondo en fin tenemos esos son los dos principales y una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta entonces es que cuando estamos trabajando para la web normalmente trabajamos con muchas imágenes de tipo foto esas son las que tengo acá les voy a mostrar algo acá y es que estas imágenes acá tengo no sé tienes 15 imágenes vamos a ver tengo 15 imágenes perfecto estas son las dimensiones no sé si nos damos cuenta estamos analizando dimensiones bastante grandes son digamos tomadas por buenas cámaras pero son demasiado grandes es decir 3664 por 2748 suele ser digamos bastante para para la web de pronto no necesitamos que sean tan grandes porque cuando nosotros diseñamos para la web lo normal es que trabajamos con las dimensiones de los monitores de los demás un estándar podría ser 1200 o 1300 pero si usted tiene un monitor bastante con bastante resolución podría estar trabajando 1900 píxeles de ancho y no es expo 1080 es el famoso por hd y bueno creo que sería algo interesante entonces esto implicaría que esta imagen está casi dos o tres veces más grande por ende también el tamaño en megas es bastante grande son 6 megas y pues la idea es optimizarse entonces yo que que suelo hacer vamos a mirarlas previamente aquí vamos a mostrar los iconos bastante grandes son imágenes de la universidad tecnológica bolívar entonces digamos que les necesito para el agua entonces yo lo que suelo hacer después de que las tenga es que copio y las pegó en la carpeta que es en donde las voy a las voy a trabajar posteriormente porque porque quiero mantenerlas las los originales a salvo esto es una de las razones entonces ya las puse acá así que cuánto pesan en este momento estamos hablando de 48.6 o sea casi 50 megas listo eso es bastante pesado para las imágenes así que descarguen shrink-o-matic como les 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 comentaba shrink-o-matic es gratuito esta es la interfaz tengo una pestaña para tamaño otra para rotación otra para los nombres otro para el formato y finalmente algo para la marca con algo entonces lo único que voy a hacer es comenzar a definir en esta parte que está acá vamos a aumentar y colocarle cuál es el tamaño máximo que yo quiero a mí lo tengo 1300 si quisiera digamos para portátiles estándar pero podríamos definir por ejemplo 1500 1800 en fin digamos que si quiero diseñar o trabajar con imágenes que estén optimizadas para full hd podría trabajar máximo de 1900 no voy a marcar esto aquí porque no quiero que las las carguen y les cambia un tamaño sino simplemente les cambia el año o sea no me importa el alto que quede aquí los voy a dejar de 1900 no las voy a rotar podríamos darle la vuelta qué pasa con esta pestaña del nombre la localización quiero que se quede igual que el original igual que el original implica voy a sobre escribir los originales podría autorrenombrar y entonces él me genera unos nuevos nombres unos nuevos archivos simplemente lo voy a dejar déjenmelo como en la original y déjenme el mismo formato es decir si es jpg jpg si es gif gif o si es png igual no le voy a adicionar una marca con algo ya lo único que resta es simplemente arrastrar esto de acá a acá es decir lo traemos para acá y él comienza todo el proceso evidentemente digamos no se va a notar demasiado el cambio en esta vista porque estamos cambiando imágenes que son muy muy grandes y las estamos optimizando se demorará el tiempo de acuerdo a la máquina que ustedes tengan pero lo importante es que quedarían listas para que ustedes puedan trabajar con ellas digamos para una solución web esto es muchísimo más recomendado es mucho mejor que que se manejen así cuando lo haya terminado me vuelve a sacar la interfaz limpia a decir listo ya terminé y esa es la idea es decir de 15 imágenes que teníamos casi 50 megas la idea es aquí ya terminó es revisar nuevamente y tenemos las mismas 15 imágenes en dimensiones más apropiadas de hecho bastante grandes y ahora sólo pesan 6 megas es decir casi 10 veces menos si revisamos los detalles vamos a ver ahora tenemos todas de 1900 píxeles de ancho y por ejemplo esta que pesaba casi 5 megas pues ahora pesa 330 casi evidentemente no se va a ver demasiado el cambio ya que normalmente utilizamos pantallas de menor resolución pero eso sería algo interesante es de la manera rápida listo también existen otras herramientas mucho más específicas por ejemplo pixel touch que pixel r de hecho se llama así en pixel r ustedes pueden directamente hacer algunas ediciones digamos estas son las oficiales las nuevas digamos que yo quisiera hacer un recorte podría simplemente seleccionar una de ellas y comenzar a trabajar miren que la interfaz es muy parecida a la de celulares android también la pueden descargar es de las que yo prefiero son ediciones muy rápidas listo es bastante sencillo el asunto definimos colores y demás y listo esto si lo quisiera digamos recortar como tal aquí cambiaremos el tamaño entonces si me interesa que quede de 1500 simplemente escribo 1500 y él asume digamos el alto si le digo aceptar el ya la ya la redimension podríamos guardar y ahí quedaría digamos listo nuestro ejercicio esa es la intención entonces sobre internet por ejemplo lo ideal es que subamos las imágenes a un sitio web como en este caso vamos a copiar vamos a decir ver imagen esta es la imagen oficial del concurso obviamente si yo le doy clic pues él me la muestra al ancho que es esta imagen es de 1500 y miren que se acopla digamos a esta evidentemente la idea es 1900 se puede pero 1500 es un buen tamaño y podrían terminar centrando las imágenes entonces bajamos en un ejercicio muy sencillo de 50 megas a 6 gracias a stringomatic y recuerden que pueden también descargar pixel r en pixel r.com ustedes pueden trabajar con las aplicaciones de esa manera nuestras imágenes quedan pesando muchísimo menos y definitivamente vale la pena sin saber digamos mucho más allá de diseño gráfico optimizándolas de una manera sencilla recuerden cambiarle los nombres y creo que vale la pena eso era todo lo que les iba a mostrar recuerden que pueden cacharrar un poco con las herramientas nos vemos por las redes sociales arrobas morfiusco en twitter en youtube en facebook y no se olviden visitar cacharreando todos los blogs y la lupa digital nos vemos en el siguiente video tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!